Oigan, y hemos llegado a... Ay, al final no, no. No, 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 no estamos al final no, 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 estamos más bien en la mega mamada monumental. Ah, ya hay mega mamada monumental. Monumental, esta es la monumental, como la porra de un equipo, que es la monumental, pues aquí es la mega mamada, mega, mega monumental. Ahorita Luisillo nos va a hacer favor de aventarse uno sin Yolanda, Mari Carmen, que no pasa nada, sí, pero nomás hay que... Contextualizar. Hacer la introducción, y es que iba a decir, hay que hacerle la introducción al público, pero mejor vamos a contextualizar. Pues sí. Prefiero o no. Pues mejor contextualizamos. Entonces resulta que anuncia Nodal que terminaba con Belinda y viene el escándalo, que si el huarache, que si el tatuaje, el tatuaje, el tatuaje, que sí, que no, que si la abuelita, que si la abuelita, que si Belinda no contestaba, que luego sí contestó. Y entonces eso fue un hervidero por todos los programas, obviamente todos los programas sacaron el historial de romances de Belinda, todo el mundo sacó que si el de los tiburones, que si el caguachi, que si el no sé quién, y que si el no sé cuánto, y que si el mago había dicho, la, la, la. Entonces, pues toda esta respuesta, dice Belinda, saquen su comunicado, y dice, ¿lo quieres empezar a leer, Luis? Pero encantado, encantado. Merece, merece la respuesta. Música, música dramática, porque en esta ocasión, en Sin Yolanda, Mari Carmen, tenemos una maravillosa aportación de Sor Belinda Inés de Nodal, que dice así, Durante toda mi carrera, los medios han sido, para mí, importantes. Me han acompañado en mi evolución y siendo el puente con muchas de mis fans. Es por ello que en ocasiones he decidido dejarles entrar a conocer mi parte privada, mi vida, en el entendido de que el respeto mutuo debe ser el marco de una buena relación. Déjeme seguir. Desafortunadamente, en los últimos días, personas públicas y de medios de comunicación han traspasado la barrera del respeto. Llegando al punto de emitir comentarios que constituyen violencia de género. Ah, cabrón. Y yo no soy niña, no soy, no, juzgándome por el hecho de haber tomado decisiones que solo me corresponden a mí. Por mi culpa, por mi culpa, por, ah, no. Puesto que en todo caso, únicamente afectan a mi círculo privado. Mi chango y yo, ah, no. Difamando, calumniando y tergiversando información que me le coloca en una posición muy vulnerable. No pretendo convertirme en una víctima. No, no, claro que no. De ninguna manera. Ya que durante toda la vida, la lucha y el trabajo constante han sido el seño que me ha caracterizado. Desde el zapito. Es por ello que odio esa canción, no es cierto. Es por ello que he decidido tomar todas las acciones necesarias para exigir, inclusive por la vía legal, el respeto con el que todas las mujeres merecemos ser tratadas. Movimiento naranja. Pero comercial, comercial. Esto no es solo por mí, sino por todas y cada una de las mujeres que quieren que se les juzga. Por vivir su vida en libertad. Porque soy mujer como cualquiera, con la mano. Las mujeres no estamos obligadas a cumplir expectativas estereotipadas de una sociedad que nos sentencia a comportarnos de una cierta manera. Para mis fans no tengo más que agradecimiento eterno y cariño mutuo. Soy de ustedes y a ustedes me debo. Mientras ustedes existan, habrá una Belinda fuerte que seguirá entregándose. A todos los millonarios, no, que seguirá entregándose, Belinda. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué excelencia! ¡Qué excelencia! Mira, yo con respecto a ese comunicado, yo no más quiero decir. Belinda me parece efectivamente una mujer espectacularmente bella. Y muy inteligente y lo que tú quieras. Pero Belinda, mira, a mí el respeto, la gente lo pierdo cuando abanderan movimientos. Con fines que no son legítimos. Abanderar un movimiento político con un fin personal, con un objetivo personal, y no el bienestar común del bienestar de este país. Porque después de que fuiste abanderada y saliste y festejaste el triunfo de un presidente, la, 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 no he visto que hayas hecho absolutamente nada por este país. Absolutamente nada más que después de un escándalo, sacarte fotos con niñitos. A lo mejor lo has hecho y lo mantienes en secreto. Sería más interesante que mantuvieras en secreto tus relaciones, que mantuvieras, que estés y no en secreto las obras buenas que haces. Por otro lado, en el último párrafo que leíste, Luis, a ver, repítese. Fue muy sentido. Donde dice que tiene el derecho de hacer cosas. Te voy a traducir. Dice que las mujeres tienen derecho de que sin estereotipar. ¿Cómo? Sí, no, dice. No pretendo convertirme en una víctima, ya que durante toda mi vida, la lucha y el trabajo constante han hecho sello que me ha caracterizado. Es por ello que he decidido tomar todas las acciones necesarias para exigir, inclusive por la vía regal, el respeto. Con todas las mujeres merecemos ser tratadas. Esto no solo por mí, sino por todas y cada una de las mujeres a quienes se les juzga por vivir su vida en libertad. Las mujeres no estamos obligadas a cumplir expectativas estereotipadas de una sociedad que nos sentencia a comportarnos de cierta manera. No, chiquita. Ok, entonces tú solita, tú solita estás conociendo que te comportas de cierta manera y te vale lo que digan los demás, lo cual es absolutamente respetable. Es mucho, muy respetable que tengas un novio por amor, que tengas un novio por lana, que tengas un novio por costumbre. Es problema tuyo, es problema tuyo. Pero si no quieres que se comente, no lo publiques y mucho menos para promover acciones. Oye, habla de una mujer libre, ¿ok? Que a mí me llama mucho la atención, ¿por qué no? Lo primero a lo que está sujeta Belinda no es una mujer libre, no, Belinda, no eres una mujer libre, está sujeta a una serie de conductas, perdón que lo diga, ¿quieres incluirme en tu lista? Incluyeme. Está sujeta a una serie de conductas que vienes cargando desde el núcleo familiar, querida, para satisfacer las necesidades de alguien que las debería estar satisfaciendo individualmente, ¿ok? No eres libre. Y un día, Belinda, un día, tú misma lo vas a confesar. Pero me voy a esperar. Y por otro lado, Belinda, no, no trampes. Yo soy mujer, yo tengo una hija, yo tengo hermanas. No, no estás representando a ninguna de vosotros. Y no te trepes al barquito de la violencia. No, es que es justamente a lo que yo quería llegar. O sea, digo, independientemente de cualquier ejercicio periodístico que a ella le pueda parecer bien a lo regular, o sea, ella no es quien para delimitar qué se dice y qué no se dice. Si quiere delimitarlo, tiene que ser un poco más discreta. Porque aquí la que abrió la puerta para que todos nos enteráramos de este y todos sus romances es ella. Ella. Nadie le ha ido a tocar la puerta para preguntarle con quién está. Ni qué está haciendo, ni cómo se llevan, ni qué le regalaron. Ella solita se ha encargado de publicar. Entonces, secreto de Estado, ahí no hay. Y tampoco hay ninguna consideración de discreción. Porque es aparte de uno mismo. Eso es por un lado. Y por el otro, lo que a ella le puede estar resultando incómodo tal vez es la burla, la sorna y el escarnio popular. Lamentablemente es muy difícil salvarse de eso cuando los hechos históricos te incriminan y todo marca al mismo lugar. O sea, para que tú pudieras escrudiñarte de eso, lo primero que tendría que pasar es que todo el mundo tendría que borrarse el disco duro de todo lo que ha pasado con ella, ¿no? Y de todo lo que se ha hecho público de ella. Uno. Y dos, si quiere tomar acciones legales contra todas y cada una de las personas que no digan lo que a ella le gustaría escuchar o que su publicacionista difunde para que todos digamos, ay, pobrecita, ¿me entiendes? Entonces tendría que demandar a todo el pinche continente americano parte del europeo y pues no le va a alcanzar ni todo lo que le ha chingado a sus novios para pagarle a los abogados porque van a ser un puta madral de juicios, ¿no? Es por un lado. Y por el otro, la parte de por qué soy mujer como cualquiera con amor y desamor, con dudas. O sea, esa parte yo creo que se la pudo haber brincado porque además de que está truqueada, es una vez más manipulación. O sea, yo no creo que haya alguien que juzgue, o sea, o por lo menos no yo. O sea, si ella ha tenido uno o 27 novios y si son ricos, pobres. Eso no es el punto. El punto aquí es que lo que está sucediendo está tipificado por la ley. Eso es lo que se ha dicho. Y ustedes han visto el programa, por lo menos el nuestro, el de Historia y Victoria, y los espacios donde yo trabajo. Yo no he hecho ni he emitido ningún juicio en contra de Belinda. Simplemente he expuesto los hechos de cómo están sucediendo. Y los hechos son los que la colocan vulnerable, no nuestras palabras. No, para nada. Además, efectivamente coincido. O sea, tienes todo el derecho de actuar como se te dé la gana. Esto es muy libre. No lo hagas público. No seas figura pública. Ah, pero ¿qué tal explota la canción ahora? No sé si la hizo ayer, antier, hace cuatro meses. A mí no me importa. Tanto Nodal con esa canción que le queda al pelo a Belinda, ¿no? No, pues sí. Como Belinda, la canción que sacó, ¿me entiendes? De no sé qué mentiras, cabrón, que no me asustes. Imagínate, yo asustarme del cabrón, pues estaría yo pendeja, ¿no? Ok. Pero, pero, perdóname, pero vendes lo que puedas vender. Estás vendiendo tu dolor. No, y aparte, aparte, ese jueguito de amedrentar, o sea, me suena como cuando estábamos en la primaria, ¿no? O sea, ¿qué quiere? Que ahora toda la prensa nos agarremos de la mano y cantemos, jugaremos en el bosque, mientras mi Beli no está. Porque si Beli aparece, a todos nos comerá. Beli, ¿estás ahí? No, que no, mami. Ay, ¿no quieren cantar? Ay, me quedé cantando suyo. ¡Li Chico, me estás haciendo tomar mucho! Lo hiciste muy bien, lo hiciste muy bien, Lui Chico. Luzgaremos en el bosque, mientras miro en el bosque. Oye, sacaron sus rolas, Nodal una mega rola, la de Belinda no la he escuchado, la de Nodal sí es bastante buena, muy buena. Y esto, no sé, ¿será un truco irán a volver luego? Yo creo que no, ¿no? Ay, claro, Luli, yo creo que no. Sería muy descarado, sería muy descarado, ¿no? Bueno, no es la primera vez que truenan y regresan y que es un truquito y eso, pero yo creo que esta vez sí sería muy violento, ¿no? Pero si no, Luzgamos, quedaría muy mal. El baby de aquí, el baby, la de acá va a estar cabrón, pero el de aquí ya se lo quitó. Bueno, sí. Se puso unos puntitos negros que parecen, este, ¿cómo se llaman? No, se puso los signos, o sea, los signos de la baraja, se cuenta. Ándale, sí. Las espadas, el corazón, el diamante y el trevo. No se puso Joto, este, rey, este, no, no. No, no, nomás se puso los símbolos, los símbolos. Pues si se pone Joto ya se va a tener que borrar un montón de cosas.